ya está disponible para desbloquear el personaje de espectre o espectro así que hoy vamos a ver todo lo que nos trae familia se ven a nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada vamos a ver cómo se bloquea este personaje tal cual como dice el mensaje necesitamos tener dos millones y medio de puntos ojito sé que aquí parece ser que dicen un duelo pero en realidad es en total eso quiere decir que puedes hacer muchos duelos y ya cuando tengas en total los dos millones 500 mil solamente tenemos que derrotarlo una vez más y listo entonces yo aquí tengo que me agarrar este este sobrecillo vale así vamos al evento como dije vamos al evento ahora sí ya tengo ocho millones y medios ya que ya ha estado jugando un buen rato pues ya nada más es derrotarlo una sola vez más entonces déjeme hacer el duelo déjeme cambiar también de dex y ahorita los veo así me voy a decir si quieren dex de farmeos ahí en la descripción encontrarán el enlace de todos los decks de farmeos hicimos un deck super free to play y ya ahorita lo estado mejorando siguiendo siendo free to play así que chéquenlo por ahí ya en los comentarios también debe estar los nuevos dex los mejorados pues entonces ya que consigues los puntos y lo derrotas una vez más ya te sale el personaje ahí está su animación listo ahora sí vámonos a ver lo que es el personaje en sí va a ver qué nos trae esperamos nada más tres cartas vamos a ver estar a las tres copias me imagino que sí a menos que tenga mucho relleno primero tenemos la carta de trampa la cual tenemos un link 4 o mayor podemos negar los efectos todos los monstruos boca arriba de control del adversario muy buena carta pero nada más es en ese momento quiere decir que si quieres negar algo al adversario lo activas te niega pero ya los siguientes cosas que invoque ya no van a poder ser negadas pero está bien a perdón link 4 plan y también durante el cálculo de año y tu monstruo de enlace batalla vamos a activar el efecto de que hasta el final de su turno este gana ataque igual para ataque combinado de los monstruos a los que apunte en ese momento dicho monstruo y esos efectos permanecen hasta que incluso si esta carta deja el campo entonces no está mal luego tenemos también la carta de magia solar beat híbrido carta continua sacrifica un monstruo de enlace para seleccionar otro monstruo planta en tu cementerio e invocar la manera especial pero negando sus efectos entonces podríamos recuperar precisamente a el link 4 sacrificando un link 1 por ejemplo y ya con esto podríamos negar efectos pero el que sí es muy importante para el deck es el solar beat apaleador el link 1 ya que éste puede terminar los duelos solamente es un link 1 que necesita un monstruo normal planta y si un monstruo solo el balón de enlace que controlas deja el campo por el efecto de una carta se destruye esa carta lo único malo pero si la carta invocada de modo especial puedes seleccionar un monstruo de enlace solar balón en el campo y gana ataque igual a su rating de enlace por 800 entonces incluso si es un link 1 tendría 1.600 ya y que obviamente el objetivo es que por lo menos agarres un link 3 para que ya tenga un súper ataque siendo apenas un link 1 y aparte cuando esta carta es un monstruo en batalla puedes invocar dicho monstruo de modo especial a una zona en la que apunte un monstruo de enlace tuyo pero negando su efecto entonces no está nada mal para lo tenemos la segunda copia segunda copia de la carta de magia segunda copia de link 1 tercera la trampa tercera la carta de magia y tercera del monstruo link ok si nos dan las tres copias rezaba porque si nos dan las tres copias de este huey porque si es muy bueno es el principal de los links unos que vas a querer si puedas tener los tres en el deck vale no estoy seguro si han reducido las gemas o no supondré yo que no pero bueno vamos a ver también las habilidades primero la habilidad inicial la habilidad 1 que al principio del duelo te pone el diría de en día que es el monstruo insignia y si hay dos solar semillas genius lossy o menos en tu deck añade entre 0 y 3 solar semillas lucy para que contenga tres copias aunque si o si tu deck tiene que contener tres vanillas y aparte durante la end phase si has recibido daño de batalla o defecto ese turno ganamos 500 puntos de vida ok no está mal luego tenemos la habilidad número 13 del nivel 13 flor de la avaricia que ya muchos tienen vale todos tengan flores básicamente y habilidad 20 que generalmente es la que konami quiere que se haga competitiva sólo puede usar el segundo y tercer efecto de estabilidad una vez por duelo al principio del duelo añade a tu deck extra uno de cada tres monstruos solar beat con nombres distintos durante ese duelo no puedes invocar monstruos de modo especial excepto planta tierra o monstruos de enlace ok el extra deck de enlace si está libre pero bueno de lo que te pone es uno de cada de estos lo que te pone un extra del apalador ya ya no necesitas meter ninguno de estos dos porque ya te los puso la habilidad ok no está mal entonces la habilidad 2 es baraja un monstruo de tu mano al deck y después añade un monstruo de efecto solar beat o un monstruo de efecto solar semilla desde tu deck a tu mano te busca y el 3 es si un monstruo está en el campo de tu adversario baraja al deck un monstruo planta en tu mano boca arriba en el campo cementerio o entre tus cartas esterradas y después puedes jugar un solar semilla genius lossy desde tu deck a tu campo en posición de defensa boca abajo se puede cambiar su posición de batalla luego luego ok no está nada mal esto ya te da jugabilidad obviamente necesitamos que el oponente ya controle algo pero si está bien para un turno 2 o algo es una muy buena recuperación lo genial es que también puede ser del cementerio destierro entonces recuperas y creo que incluso si tuvieras pocas semillas genius lossy podría recuperarla porque es lo primero que hace y luego jugarla bueno espero que sí porque no es como que primero tengas que seleccionar la genius lossy pero de vez en cuando alguna de las cartas de yugi necesitas tener el objetivo antes de poder aplicar el primer efecto entonces no sé aquí si también aplica para la habilidad pero bueno esas son las habilidades por subir de nivel vamos a ver las habilidades por farmeo primero la primera es la de subida de nivel luego enlace terrestre que ya tenía también gong muy buena para los decks automáticos en ya que si tuvo de extra de que tiene monstruos de enlace tierra que muchos de los decks automáticos tiene según yo el dragón cuchicuchi empezamos con 1500 puntos de vida extra y aparte se bustea entonces está perfecto flor de la avaricia la que ya vimos a nivel 12 ganancia de flechas de enlace que muchos tienen terminación de la semilla sagrada que es la que da al nivel 20 la que puede ser que sea la mejor bueno hasta ahorita la mejor guardia bendita que varios tienen movimiento de monstruos que varios tienen de los de enlace restauración de enlace que varios tienen también probar sentido nivel bajo robar sentido tierra para poder usar el deck de farmeo del dragón de montaje muy bien solar valor pero esta si es nueva sólo puede usar el segundo efecto de estabilidad una vez por turno el primero es al principio del duelo si todos los monstruos en tu extra deck son monstruos de enlace con nombres distintos añade tu extra deck 5 monstruos solar balón con nombres distintos además por el resto del de este duelo no podrás invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de planta de tierra o monstruos de enlace ok muy parecido a la restricción anterior y el 2 es baraja un monstruo solar balón solar beat o solar semilla de tu mano al deck y añade un solar semilla y en los dos de tu deck cementerio o de entre tus cartas estradas a la mano igual está bien pero siento que la otra como invoca está mejor la única diferencia es las cartas que agrega está agrega cinco cartas y la otra nada se agrega tres se agrega una de estas una de estas un link 3 y el link 4 no entonces nada se agrega esas dos y estas dos dependiendo de qué tanto en este el extra de según yo este de que si necesitan muchas cosas en el extra de los y con tres la arma creo que se va a usar a la otra pero si necesita aún más claro que si va a necesitar usar esta cosa pero bueno lo único malo de usar esta es que si o si tendrás que usar una sola copia de cada uno de los demás por tanto tendrías una sola copia del link 1 entonces no sé en un asiento tan poderoso también por eso pero vamos a ver qué tal lo tenemos solar balón mito una vez por duelo antes de tu robo normal puedes cambiar una de las cartas de tu robo normal ese turno por un jenius loto digo jenius los y perdón y durante su duelo no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de planta de tierra o monstruos de enlace si están están guau y la última es volver a ti que ya varios de exidosos la tiene entonces por cartas la verdad es que está decente digo obviamente tiene muy pocas cartas y tiene también que uno dos tres cuatro cuatro tickets vale ni modo pero si sus cartas son importantes para su arquetipo por lo menos me impresiona que hayan puesto varias cartas aquí pero fuera su arquetipo no es la gran cosa y de habilidades pues la verdad es que tampoco es la gran cosa lo mucho veo dos habilidades siendo usada para competir realmente entonces siento que va a ser un poco el caso de ghost girl en donde su deck al principio se medio jugó porque pues era un deck sida y no muchos están acostumbrados incluso se colocó en el competitivo durante algunas semanas y luego ya cuando la gente se acostumbró digo es el tipo de decks que la gente tarda más en acostumbrarse no es como cualquier otro deck del meta que en una semana aparte que ya se acostumbraron a jugarlo también se acostumbraron a jugar contra él aquí se tarda más la gente en acostumbrarse jugar contra él vería que pasará un poco lo mismo que se coloca en el meta puede ser que sea momentáneo pero bueno familia esa es mi opinión de este personaje díganme ustedes qué opinan en los comentarios o en parte sería todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo de matos un saludo y nos vemos en la próxima bye